Bienvenidos a tu cápsula de Pamarazzi, soy Pamela Carranza y te cuento que Scarlett Johansson se ha comprometido y luce este ostentoso anillo. Solamente un pequeño lujo, Scarlett Johansson está lista una vez más para dar el paso al altar, pero en esta ocasión con el comediante Colin Just, con quien sostiene una relación amorosa desde 2007. La actriz que interpreta a la viuda negra en el universo de Marvel, sorprendió a sus seguidores al aparecer en la Comic Con de San Diego luciendo un ostentoso anillo de compromiso. Según People, el anillo de la joyería Tafin de Givenchy de Nueva York está formado por un diamante color café claro y en forma de pera, valorado en 400 mil dólares aproximadamente y tiene 11 kilates. Eiza González está bastante orgullosa de sus raíces latinas y comparte con este actor todos los detalles hasta le está enseñando español, entérate. La actriz mexicana Eiza González está muy orgullosa de sus raíces, tanto que a su manera enseñó a su compañero de reparto Dwayne Johnson La Roca unas cuantas palabras en español. Ambas celebridades comparten reparto en la cinta de acción Rápidos y Furiosos Hobson Shaw, pero fuera de cámaras son grandes amigos. Todo esto forjó parte de un encuentro con las cámaras de We Are Me Too, donde las estrellas participaron en un juego llamado Reto de Halago o Insulto. Y Rihanna tiene una doble, ahorita mismo te la presentamos. La cantante y empresaria ha vuelto a generar revuelo por una de sus recientes publicaciones. En Instagram acaba de presentar a una pequeña que se parece mucho a ella y sus seguidores la llamaron su gemela. La intérprete de 31 años escribió junto a la fotografía, casi dejo caer mi teléfono, ¿cómo? dijo Rihanna. La pequeña posó con un rostro sombrío muy parecido a las poses que ella hace en las alfombras rojas. Esto ha sido todo en el Famarazzi de este día. No te olvides de sintonizarnos en tu próxima cápsula de entretenimiento de la prensa gráfica. Soy Pamela Carranza, hasta la próxima.